...y entrega a su cultura, dignos de toda ovación y respeto. Gracias por permitirnos escucharles y darles a su patria y a Mayagüez, el arte de componer, de cantar y de entretener al público. Ahora, dame paso a la celebración final de nuestro concierto, trayectoria, y se parte y únete a los pleneros y pleneras de Mayagüez y buenas noches, bendecidos todos y todas, una vez más, proclamando que Mayagüez es la capital de la cultura puertorriqueña. ¡Adelante! Gracias mi gente, y como esto se trata de componer, y como esto se trata de improvisar, allá atrás nos pusimos a inventar un poquito, y nada mejor, nada más bonito para inspirar una plena que la bella ciudad de Mayagüez, la sultana no del oeste ni del caribe, sino la sultana del mundo. ¿Quién dice? Cuando yo sí saboní que lloraba la incontentura, cayó una lágrima santa y nacieron las aguacudas. Cuando yo sí saboní que lloraba la incontentura, cayó una lágrima santa y nacieron las aguacudas. Con tu mujer estás, la hermosa como la impuda, y con tu sombrero ilustra, la gran envergadura. Cuando yo sí saboní que lloraba la incontentura, cayó una lágrima santa y nacieron las aguacudas. Cuando yo sí saboní que lloraba la incontentura, cayó una lágrima santa y nacieron las aguacudas. Ay, esta canción yo al ritmo se la quiero dedicar a la ciudad de Mayagüez y a la cuerda de Bomba Municipal. Cuando yo sí saboní que lloraba la incontentura, cayó una lágrima santa, Ya cierrono las aguas puras siguió cuando ellos今天 опасamente No tenemos la galleta crying ¡Lo tengo a la pie verdad! ¡Qué temo a la barra esa glóeca! ¡Feliz la t Leboteura que mantengan la nosan gaan! ¡Dic scruton, dónde esto está el abu judgement! El abuelo las aguas puras Hoy veo que se esta llen我们的 equal estándar ¡Vouge beWhat the world knows! Cuando ellos начнутse La galleta crying Cierrono las aguas puras Cuando ellos se esta close La galleta Furthermore Cayó una lágrima santa y nacieron las aguas puras Me lloré la mente, brindó la maíz de tu sabertura Cuando yo la caminaba, corriéndome y la aventura Cuando yo sin favor, intento rama de contentura Cayó una lágrima santa y nacieron las aguas puras Cuando yo sin favor, intento rama de contentura Cayó una lágrima santa y nacieron las aguas puras Ay, que la ciudad se mandó, capitán de la cultura Cuando yo sin favor, intento rama de contentura Cuando yo sin favor, intento rama de contentura Cayó una lágrima santa y nacieron las aguas puras Cuando yo sin favor, intento rama de contentura Cayó una lágrima santa y nacieron las aguas puras Oye, mi querido, rica, mayagüe, mi pueblo tiene cultura Y cuando yo sin favor, intento rama de contentura Cuando yo sin favor, intento rama de contentura Cayó una lágrima santa y nacieron las aguas puras Cuando yo sin favor, intento rama de contentura Cayó una lágrima santa y nacieron las aguas puras Si romano ya los canteros, la cosa se punto rusa Cuando yo piso a Borinque, lloraba de contextura, cayó una lágrima santa, cayó una tabla cura. Cuando yo piso a Borinque, lloraba de contextura, cayó una lágrima santa, cayó una tabla cura. Hay la música de Borinque, que tiene sabrosura, y que venga de tierra y que viva mi cultura. Cuando yo piso a Borinque, lloraba de contextura, cayó una lágrima santa, cayó una tabla cura. Cuando yo piso a Borinque, lloraba de contextura, cayó una lágrima santa, cayó una tabla cura. Y que viva mi borinca, cayó una tabla cura. Cuando yo piso a Borinque, lloraba de contextura, cayó una lágrima santa, cayó una tabla cura. Cuando yo soy favorito, lloraba de contextura, cayó una lágrima santa, que abro las aguas puras. No se vaya de la sala sin probar esta lectura, no se vaya de la escuela, no se vaya de la escuela. Cuando yo soy favorito, lloraba de contextura, cayó una lágrima santa, que abro las aguas puras. Cuando yo soy favorito, lloraba de contextura, cayó una lágrima santa, que abro las aguas puras. La tierra de las aguas puras, que abro las aguas puras, que abro las aguas puras, que abro las aguas puras. La tierra de las aguas puras, cayó una lágrima santa, que abro las aguas puras. Oh, mi plena, mi plena, qué brindura, cayó una lágrima santa, yo soy farinajó una lágrima santa, que abro las aguas puras. Algo la escuela deúcar, cayó una lágrima santa, que abro las aguas puras, que abro las aguas puras. ¡Vamos! 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 ¡Naciendo en las aguas puras! 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 Bye